¡Aquí estamos! ¡Porque ahora suena un rostro, suena un rostro, suena un rostro, yo soy un rostro más De los borrachos de este baile que siempre viene a bailar El que va atrás se empeña las zapatillas, la bicicleta pone una astilla Y de Jerusalén al baile va a combinar Yo soy como vos, como vos, también como vos El que se pega un alto vuelo con la pastilla del abuelo se va de viaje y no vuelve más El que se pega un alto vuelo con la pastilla del abuelo se va de viaje y no vuelve más ¡No te persigas! ¡Y las manos levantas! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Cumbia! ¡Superbacado! ¡Superbacado! Soy un homo de los borrachos de este baile Traigo me con la para que todo vola bailen Tengo baja a mi doctor de un alto vuelo con la pastilla del abuelo Soy un homo de los borrachos de este baile Traigo me con la para que todo vola bailen Vengo aterrizando en un alto vuelo Con la pastilla de mi abuelo Con la pastilla de mi abuelo Con la pastilla de mi abuelo Con la bicicleta por una chicha Y de Perú a la mesa Al baile pa' combinar Yo soy como vos Como vos También como vos El que se pega a un alto vuelo Con la pastilla de mi abuelo Se bate y aquí no vuelve más El que se pega a un alto vuelo Con la pastilla de mi abuelo Se bate y aquí no vuelve más Soy un nomadero borracho de este baile Traigo mi cumbia para que todo la baile Vengo bajando en un alto vuelo Soy un nomadero borracho de este baile Traigo mi cumbia para que todo la baile Vengo aterrizando en un alto vuelo Con la pastilla de mi abuelo 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 Gracias por ver el video.